Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Ponen en marcha cámaras de tráfico en ruta fiscal Para agilizar cruces comerciales Aduanales y comerciantes destacan beneficios de cámaras en ruta fiscal Invitan a mariachis de piedras negras y la región a video para la plaza de las culturas El presidente municipal Claudio Obrecht comparte experiencia de trabajo con alcalde electo de San Juan de Sabinas Será el 5 de octubre fecha para la segunda dosis de vacuna anticovida a menores de 12 a 17 años Una empleada y un alumno del Colegio México son contagiados de COVID Atiende el Hospital Salvador Chavarría 500 pacientes de COVID desde el inicio de la pandemia Se reúne delegado sindical de la sección quinta con directivos de todos los niveles educativos para anunciar regreso a clases De comisa aduana de y golpas 24 millones de dólares en metanfetaminas en el puente internacional número 2 Mujer es detenida por oficiales del sheriff tras golpear a uno de los elementos Inicia programa para instalar de forma gratuita cercas perimetrales en ranchos ubicados a lo largo del río Bravo Para protección contra el cruce de migrantes Roba encableado en escuela secundaria Miguel Hidalgo Se suicida hombre de 60 años en el municipio de Zaragoza Esto y mucho más en Telezoca López Bertino Quédese con nosotros Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex Hola que tal, muy buenas tardes Les presentamos los detalles del pronóstico del tiempo para este martes Esperamos una temperatura máxima en 34 grados centígrados Además se presenta un 40% de probables lluvias Veremos si se cumple este pronóstico La humedad estará variando entre un 62 a un 70% El viento con velocidades que irán de 24 a 32 kilómetros por hora Y hacia la noche se espera una temperatura mínima de 21 grados centígrados Veamos cómo estarán los siguientes días Estaremos despidiendo prácticamente a este mes del año A este noveno mes El miércoles temperatura máxima en 34 La mínima será de 22 Prevalece el pronóstico de lluvias Y el jueves 30 de septiembre Ya diciendo adiós a este mes patrio Temperatura máxima en 32 La mínima será de 22 Y continúa el pronóstico de lluvias Se estima en un 70% Que se extiende para el viernes en un 80% Temperatura máxima que estará variando La mínima será de 21 Y la máxima de 28 Mientras que el sábado se mantendrán estas temperaturas Una máxima en 29 Muy similar Una mínima en 21 El pronóstico de lluvias se reduce a un 20% Al igual que este próximo domingo Temperatura máxima en 29 Una mínima que registrará 19 grados centígrados Es como se espera el pronóstico del tiempo Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio En cualquiera de nuestras nueve estaciones Encuentra un servicio de calidad y litros completos La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria, échele con confianza Revisamos el puente internacional número uno Cuando es la una de la tarde con seis minutos Tiene poca carga vehicular Es una buena opción si usted se dirige a Igolpaz, Texas Prácticamente llega directo a las casetas de aduanas Y revisión migratoria Menos de cinco minutos el tiempo de cruce Por el puente número uno Recuerde que por el puente uno Únicamente se pueden Transitar Personas con visa láser O documentos con dispositivo electrónico Vamos a revisar el puente número dos En este momento tiene algo de carga de vehículos particulares Ahí en el primer punto revisión a medio puente Y avanzamos si está despejado Es cuestión nada más de la revisión a medio puente En donde se verifica que sean personas de cruces Para actividades esenciales En los vehículos de carga está despejado Ahí hay algo de fila Pero es muy poca en la revisión aduanera Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular de los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Y en este día también les informamos Cómo puede adquirir dólares A la compra en 18 pesos A la venta en 19 pesos con 50 centavos Bienvenidos a esta edición vespertina de Telefócalo de hoy Martes 28 de septiembre del año 2021 Estamos listos para llevar toda la información importante Que se ha generado en estas últimas horas En la región norte de Coahuila y del sur de Texas Los hablamos con gusto a mi compañera Siboney Alvarado y un servidor Francisco Lina Muchas gracias Muy buenas tardes Francisco Buenas tardes a la audiencia Gracias por su compañía También recuerden que pueden estar en contacto con nosotros A través de nuestro centro de mensajes Se lo recordamos como en cada tarde 878-122-2222 Tienen la opción también de comunicarse a través del teléfono en el estudio El número 878-7822-815 También a través de redes sociales se puede comunicar con nosotros Vía twitter arroba superchannel-12 Vía facebook a través de diagonal programa superchannel-12 Si nos quiere enviar un mensaje, una recomendación Alguna queja de algún servicio ahí en su comunidad Lo puede hacer con gusto a través también de redes sociales Tienen la opción también de seguir todas nuestras noticias A través de la página web en www.superchannel12.com Vamos a iniciar con la información de este tema de salud y la educación También el día de ayer directivos del Colegio México También de la jurisdicción sanitaria número uno Y de la Secretaría de Educación Determinaron el regresar a clases virtuales en esta institución privada Luego de que se presentaron Aclaró hoy el profesor Aarón Rodríguez de Lara Dos casos de COVID en la institución El profesor Aarón Rodríguez de Lara Rectificó que es una empleada administrativa y un niño Los contagiados del COVID-19 Lo que motivó al sector salud Que se implementará el cierre del Colegio México A clases presenciales Pero seguirán brindando la educación en línea Asimismo dijo que se tomó la decisión correcta De seguir con las clases virtuales Para evitar riesgos de contagios mayores Ya que el contacto de los maestros Es principalmente con los niños Ambos contagiados adquirieron el virus en sus casas Y no en el Colegio México Ya que la empleada administrativa Ya que la empleada administrativa Estaba cuidando a un familiar enfermo de COVID-19 Se sintió mal Y avisó al colegio Lo mismo pasó con el alumno Que no tiene nada que ver con el primer caso Ya que ambos se contagiaron fuera de la institución Se toma la decisión Apoyando O apoyados con El sector salud Para determinar que la escuela Suspenda clases presenciales Continuamos clases en línea Que quede muy en claro nada más en eso Es un niño Y es una administrativa Que son independientes El caso del niño fue por otra situación Y el caso de la administrativa por otra situación De los docentes Vamos a dejarlos todavía Porque todavía no sabemos Aquí se está previendo Que los que tuvieron contacto con la administrativa A lo mejor pueden ser sospechosos Pero no hay nada oficial Con imágenes de Martín Urrutia Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Una de la tarde con 10 minutos Será el próximo 5 de octubre Cuando se lleve a cabo la aplicación De la segunda dosis De vacunas contra el COVID Para aquellos menores Que tuvieron la oportunidad De recibir la primera De 12 a 17 años El presidente de la industria mexicana De exportación en piedras negras Gustavo Gutiérrez García Recordó que será este próximo martes 5 de octubre Cuando se lleve a cabo La segunda jornada De vacunación binacional Para menores de 12 a 17 años De edad Mencionó que se habrá de aplicar El mismo protocolo Que en la primera dosis Por lo que los menores Deberán ser acompañados De uno de sus padres O tutor Para cruzar a bordo de autobús Al lado americano Para la vacunación Indicó que es indispensable Que los jóvenes Lleven consigo El comprobante De su primera dosis Ya que de lo contrario Corren el riesgo De no poder cruzar Para recibir el biológico Gutiérrez García Mencionó que por ser una vacuna Que se aplicó En territorio americano Ahí mismo Se les expedirá Un documento Que certifica Que ya tienen Completo su esquema Así es Fueron las 1.109 vacunas Que se Que se pusieron Hace Hace tres semanas Si mal no recuerdo Este Y ya se van a estar Haciendo los preparativos Esta semana Las reuniones Para verlo De la logística Y el seteado Si se les inculca A los padres De familia Que llevaron A sus hijos Y tuvieron la oportunidad Que esta es la segunda dosis Y es muy importante Que asistan El mismo protocolo El mismo protocolo La logística Este Vamos a ver Las maquiladoras Si van a ir En el mismo orden Pero la La situación es De que tenemos Que tener A todo mundo Vacunado No hay riesgo De que se cambie La fecha Es el 5 de octubre Ya Créamelo Que cuando están Trabajando De aquel lado Es el 5 de octubre Y es el 5 de octubre Obviamente aquí El menor Se dará a acompañar De uno de los padres ¿No? Así es Ya sea el padre O el guardian Que le llaman La persona responsable De ese menor Y lo va a acompañar Hasta la vacuna Vamos a proporcionar Una vacuna Que se aplicó De lado americano Que ellos fueron Quienes la donaron Al finalizar el esquema De esta población De 12 a 17 ¿Qué documentos Se les estará dando Para comprobar Que ya fueron vacunados? Ahí mismo Se les expide Su credencial Y esa es la que ellos Van a tener que resguardar Y cuidar Sacarle fotos Y en el celular Más que nada Para no extraviarla Porque ese es un documento Que va a ser muy importante Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada La Secretaría de Salud Emitió este mediodía El reporte diario Del Plan Estatal De Prevención Y Control del COVID Se reportan 349 Nuevos casos De COVID Además de 18 personas Fallecidas De estas 12 Son de Saltillo Una de Villa Unión De las de acá De la región norte En el caso De los nuevos Contagios Reportados hoy 11 corresponden A Piedras Negras 9 Al municipio De Acuña 3 A Nava 2 A Villa Unión 1 A Allende Uno más En el municipio De Jiménez De los casos Activos Piedras Negras Tiene únicamente 35 Personas Con la enfermedad En este momento De estas 17 Se encuentran Hospitalizadas También en Acuña Hay 7 Personas Hospitalizadas Recuerde El primer filtro Es en casa Si alguien De la familia Se siente mal Tiene algunos De los síntomas Relacionados Con esta enfermedad Hay que aislarse Atenderse Para descartar Que sea Esta enfermedad O en su caso Evitar que haya Un brote O se contagien Más personas Es el reporte Del COVID Una de la tarde Con 14 minutos Y tras presentarles Este primer bloque Informativo Nos vamos a la pausa Y regresamos Con más noticias El PRI demostró Que está del lado De las familias De México De su seguridad Y estabilidad De su salud Y tranquilidad Y ahora Gracias a ti Podremos regresarle El crecimiento De México Porque para que México Vuelva a crecer Vuelva a crecer México Tiene que volver A creer PRI El partido De México Yo decido Lo que quiero Entrale No, gracias Yo decido Cómo me divierto Yo evito riesgos Por un noviazgo Sin violencias Yo no me quedo callada Yo la respeto Yo decido Cómo Y con quién Vivir mi sexualidad Yo decido Doble protección Para evitar Un embarazo O una ITS Yo decido Mi futuro Gobierno de México La medalla Belisario Domínguez Es la máxima presea Que reconoce anualmente A las mexicanas O mexicanos Que destaquen Por su ciencia o virtud En grado eminente Y también como servidor De nuestra patria O de la humanidad El Senado De la República Convoca a la ciudadanía A postular a aquella persona Merecedora De esta distinción Hasta el 30 de septiembre próximo Las candidaturas Deberán proponerse Únicamente en Medalla Belisario Domínguez Punto Senado Punto Go Punto MX Senado de la República En la Cámara de Diputados Trabajamos en beneficio De las y los mexicanos Ahora los apoyos Son un derecho Para personas con discapacidad Adultos mayores Y estudiantes También garantizamos El acceso a la movilidad Con seguridad vial Y calidad Y frente a la pandemia Regulamos el teletrabajo Y prohibimos La subcontratación De personal Estas leyes Ya son tus derechos Cámara de Diputados Piedras Negras Se ilumina Con luz propia Sin contratos Sin concesiones Y sin deudas Lograremos en septiembre Una ciudad iluminada Con luz LED Ahorrando medio millón De pesos mensual En el gasto De energía eléctrica Así cumplimos Con obras para todos Gobierno Municipal De Piedras Negras La Secretaría De la Defensa Nacional Rinde homenaje A su historia Y valores En la exposición Fotografía Militar 200 años De lealtad Ven y disfruta De esta exposición En el Museo De la Frontera Norte De martes A domingo De 10 de la mañana A 7 de la tarde Hasta el 30 de septiembre Gobierno Municipal De Piedras Negras Arranca el juego Chapis Valencia La manda Hasta la doctora Lucía Lista para atender A sus pacientes Y tira la bola Juan Un chofer muy aguerrido Quien la lanza Hasta Constellation Brands Quien ganara Lau el vendedor De tacos Que atrapa la bola Y la avienta el guardia Y llego Somos un gran equipo Constellation Brands La cervecera Que hace Una de la tarde Con 18 minutos Y avanzamos Con la información En esta emisión Vespertina De Telezócalo Estuvo en Piedras Negras En este día El profesor Rafael González Sabido Él es delegado especial De la sección Quinta Se reunió Con los maestros De la región Con la intención De hablar Sobre el próximo Regreso a clases Estaría estimado A partir del 5 de octubre El delegado especial De la sección Quinta Profesor Rafael González Sabido Se reunió Con los secretarios Generales Delegacionales Directivos Inspectores Y supervisores De los diferentes Niveles educativos Para hablar Sobre el regreso A clases Seguro En la reunión Se enumeró A las escuelas Que están aptas Para un regreso A clases Seguro Que cuentan Con los servicios De energía eléctrica Agua potable E infraestructura Adecuada Para recibir A los alumnos A clases Semipresenciales González Sabido Dijo Que se ha revisado Alrededor de unos 3.600 planteles En todo el estado Para saber Que escuelas Están en condiciones De reanudar Clases presenciales Y cuantas son Las que deben Estar en espera Porque tienen problemas De falta de maestros De hierve Y reposición De objetos Que fueron vandalizados Cuáles escuelas Se pueden elegir Y de qué manera Se van a elegir Porque de repente Les piden un listado Y enmarcan ahí Tienen que meter 10 escuelas Y tratan de No, no se trata De eso Se trata de que Las escuelas Que se elija Estén totalmente Revisadas Están Totalmente Auditadas En el sentido De qué es lo que Tiene Agua Luz Las condiciones Que deben Tener Para que puedan Recibir A las maestras Y a los maestros Junto con los niños Y las niñas Hemos revisado Todos los planteles Educativos Son alrededor De 3.600 En educación básica En todo el estado Cada una De las secciones Hemos hecho Lo propio Con varios equipos Lo que nos da La oportunidad De saber Qué escuelas Están en condiciones Y las dividimos En tres partes Primero Las que solamente Necesitaban El deshierve O el desbroce Y la pintura Segundo Aquellas que solamente Necesitan Perdón Aquellas que necesitan Que todo lo que Se les vandalizó Se les regrese Para que puedan Estar aptos Con imágenes De Martín Urrutia Para Superchannel 12 Hilda Aguilar Y el señor Antonio N De 33 años Señalado por su pareja De abusar De la hija De esta De 6 años Fue enviado Ante un juez Ante quien se solicitó Su vinculación A proceso E internado En el Cerezo De Piedras Negras Antonio N De 33 años De edad Quien se encontraba Detenido por abuso sexual En perjuicio De su hijastra De 6 años De edad Fue enviado Ante un juez penal Y por intratarse De un familiar Indirecto La pena que podría Alcanzar Sería alta El coordinador De ministerios públicos Alejandro León Mendoza Da a conocer la información Así es Se puso a disposición Una persona Del sexo masculino Por lo que respecta Al delito De abuso sexual El cual Ya se recabó Datos de prueba Dentro de lo que es La carpeta de investigación Y se pone a disposición Del órgano jurisdiccional El cual el día de hoy Será la audiencia inicial En el cual se formará La imputación Y este Se en su momento Se le trae lo que es Se le vincule A proceso ¿Hay pruebas suficientes? Sí Si hay datos De pruebas suficientes Para en su momento Poder este Ponerlo a disposición Y vincular a proceso Licenciado En dado caso De que tuvieran Algún vínculo familiar Se pudiera agravar La situación Así es En caso de que haya Un parentesco El delito se agravaría Con edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Armando Valdés Una de la tarde Con 22 minutos Hace algunos días Les presentábamos Información Sobre el número De instituciones educativas Que han sido afectadas Ya sea robadas O vandalizadas Se estima Que cuando menos Un 50% De las escuelas De nivel básico Han sido objeto De este tipo De delitos Y ante esto Se presentó Una nueva afectación Se trató De un robo De cableado En la escuela secundaria Miguel Hidalgo La dirección De la escuela secundaria Miguel Hidalgo Acudió a presentar Denuncia formal Del robo El del cableado Que sufrió La institución educativa Durante la pandemia El coordinador De ministerios públicos Alejandro León Mendoza Indicó que es la única Denuncia que se tiene En esta semana De robos A instituciones educativas Así es Lo que va Hasta el día de hoy Se ha presentado Lo que es una Denuncia Que creía Por parte De personal De una institución Educativa Siendo esta Una secundaria En el cual Fue objeto De un robo De lo que consiste En cableado Por lo que Se inicia Lo que es la carpeta Investigación Para investigar Estos hechos Nada más Es solamente Una denuncia En lo que va Esta semana Hasta ese momento Si solamente Una denuncia Con edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Armando Valdés Una mujer Que agredió Con un tubo En el abdomen A un menor De apenas Nueve años Fue denunciada Ya ante las autoridades Espera que La Fiscalía Actúe En este caso De violencia En contra de un menor Carmela N De la Colonia Hidalgo Fue denunciada Por la agresión Que hizo con un tubo Al menor Andrés Guadalupe N De nueve años Por lo que el caso Ya se encuentra En la coordinación De atención a víctimas El coordinador De ministerios públicos Alejandro León Mendoza Nos informa Así es Se espera que En estas Próximas horas Se presenten Lo que es Los representantes O los padres Del menor Para fin De presentar Su denuncia correspondiente Y seguir Lo que es El trámite legal Del mismo Si una vez Que acudan A lo que es Esta dependencia Pues se canalizará Lo que es Atención a víctimas Para que Se realice Lo que es La opinión técnica Correspondiente Estar la salud Se encuentre estable Con edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Armando Valdés Una de la tarde Con 24 minutos En este momento Hacemos contacto Con Mario Alvarado Nos tiene un reporte Importante Muy buenas tardes Mario Te escuchamos Buenas tardes Y buenas tardes A nuestros amigos De Super Channel Les informo Que al número De emergencias Se reportó La madrugada De este martes Una menor De 14 años De edad Embarazada Y con supuestos Golpes En su cuerpo En hechos Ocurridos En la colonia Elegida Piedras Negras Tras el transporte Para médicos De Cruz Roja Y seguridad Pública Municipal Se trasladaron Al domicilio Para atender A la joven La cual Estaba a punto De entrar En labor De parto De inmediato Fue trasladado A la clínica 11 Del seguro social Para su atención médica Donde al llegar Los doctores Declararon Que presentaba Aproximadamente 8 meses De embarazo 2 centímetros De dilatación Y muy malas Condiciones De higiene En ese momento Pues descartaban Los golpes Pero si se estaba Solicitando La presencia De familiares Aún así Los médicos Y las autoridades Tornaron este caso Con el PRONIC Para que tome Conocimiento De pues esta situación De una menor De tan solo 14 años La cual Estaba a punto De dar A luz En la clínica 11 De piedras negras Sin duda Es estremecedor Este reporte Que nos Das a conocer Una joven De tan solo 14 años Realmente Es una niña Es una adolescente Pasando por esta situación Sí Son Pues muy constantes No, últimamente Han estado Incrementándose Los embarazos A temprana edad Pero aquí Lo que también Era importante Que las autoridades Tomaran conocimientos Que aparentemente Sufre de violencia Familiar Entonces Ya será El PRONIC Quien en los próximos En las próximas horas Va a conocer Más información Cerca de este caso Quien confirme O desmienta La violencia Familiar Será determinante La actuación De PRONIC Como bien comentas Muchas gracias Mario Muy buenas tardes Bienvenidos Buenas tardes Vamos ahora Con nuestro compañero Eleazar Ibarra Quien se encuentra En Igolpaz Tejas Con toda la información Importante En esta ciudad Adelante Eleazar Buenas tardes Buenas tardes La más importante Es este aseguramiento Que hizo el Departamento De Banas Y Protección Fronteriza A través Instalados En el Puente Internacional Número Es un cargamento De mil doscientos Veintiún libras De metanquetaminos Toco más De quinta Cinco Kilos O más de media Tonelada Cuyo valor En la calle Pues tendría Un costo De veinticuatro Punto cuatro Guiones de dólares Es el cargamento Más grande Que sea Comisado En los últimos años En esta Estaba oculta En las paredes De un Remolque Que estiraba Un tacto Camión Fagliner Dos mil Diez Procedente De México Que fue enviado Una segunda inspección En el área De cargos Y a través También de Un sistema De rayos X Y de Un elemento Camino Pues se permitió Dar Con la ubicación De este Importante Cargamento La investigación Corre cargo Del Departamento De Seguridad Interior De Estados Unidos Obviamente Hay detenidos Y una investigación A fondo Por parte Autoridad Federal Otra información El departamento De El sheriff Que atendía Un llamado De auxilio Por parte De una familia Que se localiza En la calle A Beto En el sector Las visas Bueno pues Terminó Con el resto De una mujer Elba El Fernández Cinco años De edad Después de que Fue su hijo El que fuera Detenido O reportado Inicialmente Por no ser Bien recibido En el domicilio Por estar Sinamente Alterado Ella fue detenida Porque agredió Al diputado De Shell Cuando detenía A su hijo José Raúl José Fernández Y bueno Los dos terminaron En el centro De detención Estombo Ella por Adhesión Un oficial Público Y el individuo De veintisiete Años de edad Por conducta Desordenada Van a ser procesados Por un juez De paz Y por último El programa De instalación De cercas Ciclónicas En los ranchos Que se ubican En esta A lo largo Del río Bravo Para protegerlos De los indocumentados Está por iniciar Ya va a terminar Allá En el río Y bueno Actualmente La comisionada Del precinto Número Tres Oliver Ramos Está coordinando Con el departamento De seguridad Pública De Texas Para levantar El número De rancheros Que tienen propiedades En esta zona Y así Iniciar con este Programa de protección A los rancheros Es parte de la información Compañeros Gracias Elasar Por tu reporte Muy buenas tardes Uno de la tarde Con veintinueve minutos Si ya te sione Este caso Ojalá Y las autoridades Norteamericanas Compartan la información Con las autoridades Federales Mexicanas Para que se amplí Esta investigación Es una Un decomiso Récord Histórico De esta droga En el puente Internacional Y que seguramente Debe ampliarse La investigación Hacia la parte Mexicana Que empresa De donde procedía El vehículo O donde hicieron Ese cargamento Así es Es increíble Es increíble Que no obstante Todas estas medidas De seguridad Con las que Se cuentan En las dos fronteras En ambas aduanas Se sigan presentando Este tipo De decomisos Como lo vemos En piedras negras Y será interesante Si también A nivel local O del lado mexicano Se llevan a cabo Investigaciones Para saber De donde proceden O cual es el destino De estas Sustancias De esta droga En este momento Nos vamos A la siguiente pausa Y avanzamos con más Si no es de gas Comida Asco Si no es de gas Comida Asco Si no es de gas Asco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gas Comida Asco No, no, no Si no es de gas Comida Asco No te llemas Si no es de gas A ti nunca te va a llenar Aquí va la manguera Acércate al centro de atención Al adolescente Y recibe terapia psicológica Y de conducta Aplicación de test De actitudes E intereses vocacionales Asesoría académica Matemáticas Física y química Con atención a jóvenes De entre 13 A 17 años De edad Visítanos en Calle Puebla Número 833 Colonia Las Fuentes Antes Guardería de Canacintra Atención con previa cita A los teléfonos 877-879-52024 Y 878-13-603-43 Gobierno Municipal de Piedras Negras Atención con previó Atención en second Ya que la paz Estuvimos con previó Arroll Atención enitor Obvíjía Uña buja La paz ¡Gracias por ver! A nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz, te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. ¡Gracias por ver! Visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo, ubicado en Calle de los Maestros en Colonia Guadalupe, a espaldas de la Técnica 84. El gas más seguro, el gas natural. Conagaz te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo, Conagaz! Faltan 25 minutos a las 2 y nosotros le presentamos más información en esta emisión vespertina de Telezócalo. Vamos con el reporte de Brenda Jiménez desde Univision Canal 41 de San Antonio, Texas. ¿Qué tal? Le saluda Brenda Jiménez de Noticias Univision 41 para Super Channel 12. Huye del escena un conductor después de haber atropellado un peatón. Ahora está siendo buscado por las autoridades bajo cargos de homicidio imprudencial. El accidente ocurrió a las 9 de anoche. El hombre de 30 años aproximadamente fue atropellado por un touch oscuro y llevado al hospital en condición crítica, donde más tarde falleció. Todo está bajo investigación a esta hora. Y un hombre de aproximadamente 20 años fue trasladado al hospital con heridas, esto luego de participar en un choque que involucró varios autos sobre la carretera 90. Al menos tres vehículos chocaron y el conductor de uno de ellos terminó impactándose contra un árbol, lo que provocó que quedara prensado. El conductor responsable podría enfrentar ahora cargos de asalto por intoxicación debido a que aparentemente conducía en estado de ebriedad. Escuche bien, usted que busca recibir la vacuna de refuerzo, ahora el Alamodom estará ofreciendo la tercera dosis de Pfizer, pero solo para cierto grupo de personas. Será prioridad para personas que cuentan con un sistema inmune débil. Según autoridades del Departamento de Salud Metropolitano, la vacuna se comenzará a administrar la próxima semana, pero hoy ya comienzan a prepararse para recibir a los interesados. Estas son las noticias de San Antonio. Les saluda Brenda Jiménez. Regresamos con más de Super Chano 12. Vamos con más información esta de la región de los cinco manantiales, en específico del municipio de Zaragoza. Esta mañana un hombre de 60 años fue localizado sin vida en su domicilio, ahí en la calle Allende y la calle Hidalgo, en la zona centro de Zaragoza. Él fue identificado como el Reginaldo González Valdés, de 60 años, y aparentemente se quitó la vida colgándose de una viga de su domicilio. Fue localizado por la empleada doméstica que lo auxilia en las labores ahí en su vivienda, la cual reportó los hechos a la Fiscalía General del Estado y esta atendió el reporte para ordenar el levantamiento del cadáver y llevarlo al CEMEFO para que se realizara la necropsia de ley y determinar las causas exactas del fallecimiento. Él era una persona ya retirada, trabajó un tiempo en el gobierno del Estado, también se dedicaba al comercio de la nuez y de la sandía, según nos comentan los vecinos de ahí del municipio de Zaragoza, vivía solo en este domicilio, en la esquina de la calle Allende y la calle Hidalgo, en la zona centro. Y en otra información, esta mañana se registró un accidente dentro de la planta carboeléctrica de Nava, de Comisión Federal de Electricidad, en donde un tractocamión de la empresa Minerales La Florida, con el número 400, fue el que sufrió el accidente. Aparentemente, el pésimo estado en que se encuentran los caminos internos de la planta fue lo que provocó el accidente, al momento en que se realizaban las maniobras para la descarga en el cono número 3 de abasto de carbón de estas plantas generadoras de electricidad. El chofer, el operador del tráiler, fue llevado al área de urgencias de la clínica 11 del Seguro Social, en donde se le atienden de las lesiones sufridas. El accidente ocurrió ya cuando había descargado, cuando el vehículo se encontraba sin carga, pero de todas formas sí sufrió lesiones de consideración el chofer de esta empresa de Minerales La Florida. Faltan 22 minutos a las 2 y los paros técnicos seguirán en las empresas de la industria maquiladora dedicadas al ramo automotriz, así lo aseguró el coordinador regional de la CTM, Leocadio Hernández Torres. Hasta el momento, son dos las maquiladoras de la localidad las que mantienen paros técnicos entre su personal, esto debido a la falta de material para la industria automotriz, informó Leocadio Hernández Torres. El líder de la Confederación de Trabajadores de México mencionó que se trata de la empresa LIR y una parte de Electrocontact las que descansan un par de días a sus trabajadores, pagando el 60% de su salario y el 100% de bonos. Agregó que se desconoce cuándo se pueda normalizar la situación por la falta del chip, pero se busca que en la medida de lo posible sea poco el tiempo para no seguir afectando económicamente a los empleados. Yo tengo ahorita entendado, son LIR y una parte también de Electrocontact ¿Esto es cómo la están manejando los paros técnicos todavía? Con el 60% de los bonos. No hay todavía una fecha estimada, ¿no? ¿De cuándo se podría...? No, 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 se busca la manera de que hacerlo. Son ciertos días, ciertos días que se trabaja, se van en ciertos días donde se trabaja. Vamos a buscar la manera de que no salgan muy afectados los trabajadores. Y eso estamos hablando de un caro vacío en la forma total. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Esta mañana, autoridades de salud del Hospital Salvador Chavarría hicieron una evaluación de los pacientes que se han atendido por COVID en este nosocomio. 500 enfermos que han requerido hospitalización han sido internados en este hospital. Luego de destacar que este martes el Hospital Salvador Chavarría amaneció con un solo paciente internado por coronavirus, el doctor Juan Jaime Saldívar, responsable del área COVID, informó que durante la pandemia se han atendido más de 500 personas que contrajeron la enfermedad. originario de Allende, Coahuila y de solo 34 años, el doctor Saldívar Salazar, reconoció que en este año y medio ha sido sumamente duro, no solo atender lo mejor posible a todo paciente, sino además la forma como tratar a los familiares de quienes padecen esta devastadora enfermedad. Ha sido muy duro, ha sido muy duro porque pues ahí obviamente las decisiones que se toman dentro del hospital, la información que le decimos a los familiares de los pacientes es muy duro, a veces de una enfermedad que es totalmente devastadora, sobre todo el paciente que desarrolla la enfermedad grave, de estar respirando al 100%, un día, cuatro días después, a 60, 40% de saturación de oxígeno, pues es algo muy impactante para los familiares, sobre todo porque nadie, 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 en todo lo que llevamos de la pandemia habíamos estado preparados para eso. El doctor Saldívar Salazar lamentó que desafortunadamente sigue habiendo mucha desinformación aún sobre el COVID, aun y cuando ya ha transcurrido más de un año de la pandemia, al grado de que la gente sigue acudiendo al hospital cuando la enfermedad está avanzada debido a la baja saturación. Se decide, sigue pasando lo mismo, realmente hay mucha desinformación todavía al respecto, los pacientes llegan aquí con saturaciones de 60, 40, 38, entonces yo lo que le comento a todos los pacientes, cada vez que viene un familiar por información, se les comenta eso de que hay que venir cuando empiece el paciente a saturar, no cuando ya llegue saturando 40 que ya no le dé más el oxígeno. ¿Por qué? Porque ya quiere decir que ese ya es un avance, ya está muy avanzada la enfermedad del pulmón y en muchas ocasiones hay poco que hacer en esos casos. El especialista en urgencias médicas calificó la pandemia causada por el coronavirus como una especie de guerra, ya que todos los días se atienden personas que les va mal, por lo que ellos como doctores definitivamente les impacta mucho al grado de que hay quienes sufren de estrés postraumático. Es como una especie de guerra, ves mucha gente que le va mal, ves mucha gente que no puede llegar a respirar a pesar de lo que le pongas, y pues realmente te impacta a ti como persona. Ahorita lo que estamos viendo, la manera de ayudarle a los médicos a que tengamos grupos de terapia, psicoterapia, para que puedan expresar, sacar todo, porque hemos visto muchas personas, ese estrés postraumático, ese estrés postraumático. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Faltan 17 minutos para las dos, estuvo en Piedras Negras Mario Alberto López Gámez, él es el presidente municipal electo de San Juan de Sabinas, se reunió con el presidente municipal Claudio Bresgarza con la intención de conocer sus experiencias como presidente municipal en esta ciudad. El alcalde electo de San Juan de Sabinas, Mario Alberto López Gámez, sostuvo este martes una reunión con el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bresgarza, para presentarse, pero sobre todo, para conocer las políticas públicas implementadas durante su administración. Dijo que era una plática que desde hace varios meses estaba agendada, pero que por cuestiones de trabajo del edil, se había estado posponiendo hasta este día que se pudo concretar. Comentó que es importante, antes de iniciar su administración, conocer a detalle el trabajo de Bresgarza en esta frontera y tratar de replicarlo en el municipio de San Juan de Sabinas. López Gámez estableció que lo que más destaca de Piedras Negras es su excelente manejo financiero con cero deudas, pero sobre todo, mantener una calificación crediticia como la que otorga Fitch Ratings para atraer inversiones. El amigo Claudio es muy amigo de nosotros. Venimos a platicar con él cuestiones de la presidencia, cuestiones del trabajo, un diálogo que queríamos desde hace rato tener con el presidente. Hace como dos, tres meses nos íbamos a reunir, pero por cuestiones de trabajo no pudimos. Ahora lo realizamos y aquí estamos. ¿Viendo y analizando acciones, programas para implementar en su momento usted como alcalde? Sí, exactamente, ya que como lo ven Piedras Negras ha cambiado mucho y me interesaba platicar con el alcalde de todas las obras que ha hecho y cómo la realizó para hacer así un buen trabajo en mi administración en San Juan de Sabinas. ¿Algún programa en específico, en especial? No, solamente rozamos los temas de lo que vienen siendo los programas actuales y cómo bajar los recursos, entre otros temas. Es decir, cómo llevará a cabo una gestión, no solamente en el Estado, sino también en la capital del país. Exactamente, como lo saben, pues el actual presidente gobierna con Morena. San Juan de Sabinas también gobierna con Morena. Y como le comentaba a los otros medios de comunicación, trabajamos de la mano con el gobierno federal y el gobierno estatal para así hacer un buen trabajo. ¿Les es atractivo sobre todo el tema de que Piedras Negras ha mantenido finanzas sanas y una calificación que le atrae más inversión? Exactamente, es uno de los pocos presidentes de Coahuila que tiene unas cuentas sanas y aparte la inversión que ha tenido en estos últimos años se ha visto muy grande y hay que juntarse con personas que saben y aquí el presidente Claudio sabe muy bien cómo lo va. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Vamos a tener un corte comercial y regresamos a No Le Cambie a esta edición más pertina de Tele Zócalo. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS donde expertos analizan permanentemente los contaminantes y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS, estamos trabajando. Desde que Samantha compró en KFC se convirtió en la nueva hacker del ahorro. Wow Bucket de KFC. 8 piezas de pollo, 2 purés y 2 ensaladas por 189 pesos. Descubre el efecto wow y ahorra como un experto. Hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años. 60 años de innovar y ver por ti. Actualmente nuestra gasolina es la mejor del país. Cuenta con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. El único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex. En Pemex estamos para servirte. Visita cualquiera de nuestras 9 sucursales. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Piedras Negras se ilumina con luz propia. En septiembre terminaremos por reponer todas las luminarias de calles en tu colonia a tecnología luz LED. Para mayor seguridad de tu familia. Así cumplimos con más obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin. Arranca el juego. Chapis Valencia la manda hasta la doctora Lucía. Lista para atender a sus pacientes. Y tira la bola a Juan. Un chofer muy aguerrido quien la lanza hasta Constellation Brands. ¿Quién ganará? Lau el vendedor de tacos que atrapa la bola y la avienta el guardia. Y llegó. Somos un gran equipo. Constellation Brands, la cervecera que hace. Porque lo bueno no se va. Regresamos más fuertes que nunca. Y con los mejores precios de la región. En Mayoreo somos Más Bodega y Logística. ¡Ya abrimos! Aquí encontrarás todo para tu despensa a precio de Mayoreo. Te esperamos en Libramiento Manuel Pérez Treviño 1129 Colonia Las Torres. Frente al Restaurante República. O llámanos al 878-78-396-97. Solo en Más Bodega compra sin tener membresía. ¡Ya abrimos Más Bodega! Faltan diez minutos a las dos. Estamos en la recta final de este espacio informativo. Y vamos a la vía de comunicación. Está listo Salvador González con información importante. Muy buenas tardes, Salvador. Te escuchamos con tu reporte. Hola, Ricardo. Sí, buen día. Te saludo con muchísimo gusto ya en esta tarde. Muy buenas tardes a la audiencia de Telezócalo de Estatino. Sí, buen día. En esta tarde nos encontramos en la vía 16 de septiembre. en donde nos reportan un problema con la red de drenaje. Pero algo muy particular de este asunto que aquí la señora Carter nos va a compartir con la audiencia de Telezócalo de Estatino. Señora, que permita, buenas tardes. Buenas tardes. Señora Carter, platicarnos de este asunto. ¿Qué pasa con la red de drenaje? ¿Nos escucha Salvador? Desde hace dos meses acá, el restaurante, la casa de los chilaquiles, que está aquí en la propiedad, enseguida de mi casa, suelta el drenaje. En dos ocasiones está soltado muy fuerte. Huele muy feo. Afecta a mi casa y a la papelería que está enseguida. Pero, desde el jueves pasado, le avisé yo al dueño de la propiedad, Pablo García, y a su hermano, el encargado, Alex García, de que había drenaje aquí en mi casa del restaurante. Y ellos dijeron que era problema de CIMAS. Yo fui a CIMAS el viernes, y el sábado vino el señor Fernando Ponce, de, ¿cómo se llama el departamento? Yo no sé qué departamento que empieza con la letra, ¿sí? Y él vino aquí y le dijo a las personas que viven aquí, que es una familia de dos niños, que el problema no era de CIMAS, que era de este edificio que está aquí enseguida. Y luego que iban a hablar con el dueño. Hoy fui a CIMAS a que me dieran todo por escrito. Nadie me dio nada por escrito. El señor Ponce me dijo que no me podía dar nada. Fui a sanación y le mandaron a CIMAS. Fui a ecología ya dos veces y necesitan un oficio de CIMAS para que, para yo poder proseguir, ¿verdad?, que no es problema de CIMAS, que es problema de la construcción de enseguida. La cuestión aquí es que usted busca, independientemente si es problema de sí o no, que le den una solución. ¿Qué es lo que usted quiere? Pues mire, este, mi casa ya se dañó. Aquí están las aguas negras. Aquí viven niños. No me hace caso nadie. No me dan por escrito nada. Ahora CIMAS dice que sí es problema de CIMAS y que no saben. O sea, pues decir a CIMAS eso no es. Y aquí la dueña del restaurante, yo pienso que debe de parar, de cerrar el restaurante hasta que sus aguas negras no vengan a invadir el patio. ¿Quién va a arreglar este daño? Estos señores dueños, Pablo, García y Alex, tengo cinco años que me tratan con mucha indiferencia, con mucha indiferencia. Y ahora, me dijeron que ahí va el plomero. ¿Saben cuándo? El viernes. Y aquí se la llevan manipulándome y sintiéndome. Y aquí están las aguas negras. Vamos a compartirles a la gente, a compartir a la gente, este caso que nos comparte la señora Carter. Acá vemos, mira, esta es la parte del patio. Esta es la pared. Y aquí es acumulación de aguas residuales, de aguas negras, que vienen del edificio contiguo al domicilio marcado con el número 411, 411 de la avenida 16 de septiembre, según ahí. Muy bien, Salvador. Ojalá y sea atendida esta queja pública que expone la señora afectada. Y bueno, sin duda, es importante que Simas atienda este tipo de problemáticas, como bien has expuesto. Queremos pendientes de este caso, Simón. Gracias. Muy buenas tardes, Salvador. Y vamos con más información. Mire, elementos de bomberos en el municipio de Acuña atendieron el incendio de un vehículo, un camión de transporte de personal. Esto ocurrió en el Boulevard Adolfo López Mateos y la calle La Madrid. El camión de la marca internacional, modelo 2005, comenzó a incendiarse en el área del motor, por lo que requirió del apoyo de los elementos de los bomberos. El operador fue identificado como José Luis Ramírez, de 27 años, y repentinamente señaló que el vehículo comenzó a lanzar humo del área del motor, aparentemente por un cortocircuito, lo que provocó que se incendiara. Por fortuna, los elementos de bomberos lograron controlar el siniestro para que no pasara a mayores, pero sí sufrió daños de consecuencias. Y cuando faltan cuatro minutos para las dos, nos vamos a ver los detalles del pronóstico del tiempo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Y en este martes 28 de septiembre esperamos una temperatura máxima en 34 grados centígrados. Además, habrá una humedad del 62 al 70 por ciento, el viento con velocidades de 24 a 32 kilómetros por hora. Y les informamos que continúa el pronóstico de lluvias, prevalece en un 40 por ciento. Estará mayormente nublado y hacia la noche la temperatura mínima se espera en 21 grados centígrados. Entonces, ¿cómo estará el pronóstico del tiempo? Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Así como llegamos a la parte final de este, es una opción de Telezócalo Vespertino. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Así es, muchas gracias por su compañía y que pasen una excelente tarde. Buenas tardes y buen provecho. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Gracias.